El look quemado de Dana Paola en los Latin Grammys 2023. Con un diseño artesanal de la firma mexicana Tiempos, Dana Paola, impactó con un mini vestido tipo corset, que literalmente irradió fuego, pues los detalles intervenidos en el contorno de la cola y los bordes, mostraban que habían sido calcinados intencionalmente. La pieza de Esteban Tamayo, forma parte de la colección Reborn Spring Summer 2024 y se puede adquirir en la Ciudad de México en versión vestido o solo corset con flores. Poniendo en alto el talento mexicano, la intérprete de Oye Pablo, complementó su look con una gargantilla de onyx negra, de la marca AVEC. Y a juego, llevó zapatillas de punta negras de Christian Lugután. Con su ya característico baby hair y una red blanca que cubría la mitad de su rostro, la famosa brilló con su vestido estilo Burns, que regresa como una fuerte tendencia. Recordemos que fue en 2016 que Moschino lanzó en su colección de otoño, diversos atuendos como sacos, trajes y vestidos de gala, consumidos por las llamas.